La situación del país es extremadamente difícil, ha sido descrita por algún colega suyo, el economista Costa, como una adicción a las deudas que ha adquirido Ecuador y que no puede salirse de eso y también como una actitud del gobierno de continuar con la fiesta. ¿Cómo mira usted la actual coyuntura? Nuevos créditos, millonarios créditos, anunciados con júbilo por el presidente de la República desde la China y un presupuesto reformado que entrará probablemente ya por el Ministerio de la Ley. Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente los últimos días de las noticias económicas hemos mirado con mucha preocupación por varios aspectos. Primero, a mi modo de ver, la reformulación del presupuesto, acogiendo parcialmente las observaciones que hizo la Asamblea, dejan más dudas que la presentación del presupuesto original. Si bien en el presupuesto original había dudas respecto justamente a la sustentación del precio del petróleo, había dudas respecto al tema de cómo van a venir los mil millones de los frutos de las concesiones, en la nueva proforma presupuestaria, digamos así, elaborada y mandada al Congreso a los días anteriores, en cambio subsisten nuevas dudas o aparecen nuevas dudas. Baja el precio del petróleo y simplemente no hay una forma clara de compensar en el presupuesto original esa caída en el precio del petróleo. Pero, aparentemente la compensación, y tiene que ser así, se da por gasto, pero no se especifica claramente cuál es la compensación uno a uno de ese gasto. Se sugiere o se avisora que puede haber una disminución de subsidios, pero no hay claramente ya la decisión de tomar eso. Eso, unido a la mantención de las concesiones, a haber incrementado el gasto en ciertos rubros para cumplir con ciertas presiones que existió privadamente y de la Asamblea, deja duda de que efectivamente el presupuesto pueda ser ejecutado en la magnitud que está presentado, si es que no se tiene que recurrir a un endeudamiento por encima incluso de lo que está previsto en el presupuesto. Esa creo yo que es una de las primeras dudas en materia fiscal. Porque además de Economista, quizás de la información que acabamos de emitir, lo que preocupa es que este crédito de los 900 millones de dólares, y bueno, con todos los desembolsos que ha conseguido el presidente Moreno Allá, son 999 casi mil millones de dólares, pero son solamente para compensar lo que falta de diciembre. O sea, no es que estamos pensando en el 2019. No, o sea, la situación fiscal es tan grave que para poder cerrar el año, ha tenido que el gobierno ecuatoriano recurrir, y creo yo que es una pésima señal, que el presidente de la República tenga que acudir a solicitar créditos para poder cerrar el presupuesto. No es una... No es una buena señal. No es una buena señal. O sea, se viene consiguiendo, no sabemos claramente cuáles son las condiciones, que habrá detrás, pero al menos lo que se difunde también es preocupante, porque si bien podríamos decir que la tasa es relativamente baja con relación a los créditos que se pueden conseguir en los mercados financieros que deben estar bordando el 11%, y aquí se consigue el 6, 6,5%, pero en cambio es de cortísimo plazo, son 6 años plazo. Entonces, todo hace pensar que realmente el gobierno está trabajando en función de ir cubriendo el tiempo que le queda y que después del próximo gobierno, el que venga, sea el que tenga que pagar los platos rotos. Varios analistas han exteriorizado también su preocupación sobre qué se está comprometiendo allá en la China. Han hablado de un estilo de hacer las cosas del gobierno chino, de favorecer a sus empresas, de imponer condiciones que resultan al final muy onerosas para los países que trabajan con los créditos chinos. ¿Alguna idea sobre los compromisos que está alcanzando el presidente Moreno? Bueno, sobre los... ¿a qué se compromete el gobierno? Realmente no tenemos ninguna información. Los antecedentes no son buenos, efectivamente. Muchos de los créditos chinos que vinieron durante los 10 años fueron utilizados, por ejemplo, para la construcción de hidroeléctricas que fueron hechas con empresas chinas. O sea, da la impresión de que a veces esos créditos son atados a que, al menos, las empresas que desarrollan los proyectos que van a financiar esos créditos sean empresas chinas. Con pésimos resultados, dicho sea de paso. Con pésimos resultados. Aquí está la radiografía de Sinoidro que se la tiene ya muy clara ahora. Claro, Sinoidro, tanto en carreteras como en esto, se está en dudas, por ejemplo, la calidad de la construcción de la hidroeléctrica Masar. Y efectivamente, lamentablemente, digamos, para el gobierno chino, los constructores chinos no son un ejemplo de calidad. Pero también debe haber alguna otra preocupación que va más allá del tema de la consecución de créditos. Las normas constitucionales, legales, son muy claras en el sentido de que los gobiernos pueden endeudarse únicamente para realizar inversión. Y en este momento nosotros vemos con preocupación por esa línea de que efectivamente el gobierno está endeudándose en 900 millones, que no está diciéndose para qué proyecto de inversión. Y es evidente que se da hasta para la caja chica. Efectivamente. Lo cual puede tener incluso consecuencias de orden legal a aquellas personas, el ministro, el mismo presidente, que están contratando créditos no dentro del marco que dice la ley. Eso creo que en la desesperación que tienen por conseguir recursos se han olvidado, entre comillas, de esa relación que debe existir entre créditos e inversión. Además, pensando, economista, en el 2019 y estas necesidades de crédito que ha expuesto el gobierno para poder compensar esta brecha que vamos a tener el próximo año, ¿se complica todavía más cuando la calificación crediticia de Ecuador ha pasado de estable a negativa? Bueno, la calificación que usted hace referencia, que salió el día de ayer, es bastante preocupante porque en definitiva es reconocer cómo ven los mercados financieros la situación económica del Ecuador. Y eso lo que provoca, digamos así, es que si el Ecuador quiere acceder a mercados financieros internacionales, indudablemente las condiciones en las que acceda van a ser muy, muy complicadas. La calificación de la empresa Moody's de bajarle de estable a negativa está dada fundamentalmente porque esta empresa considera o visualiza que el Ecuador no va a tener capacidad de pago para la deuda externa, para la deuda pública contratada hasta la fecha. Y además, avisora que la situación del próximo año del Ecuador no va a estar de lo mejor, fundamentalmente por una contracción de la liquidez que ya se está viviendo en este momento. El sistema financiero en general está cortando las posibilidades de crédito porque no existe la liquidez suficiente y tiene que cuidar sus índices de solvencia. La asociación de bancos ha hablado de una muy probable recesión en el 2019. El Comité Empresarial Ecuatoriano ha solicitado el día de ayer una reunión, lo ha hecho con una de las altas funcionarias que está dentro del país, María Paula Romo. ¿Hay preocupación en el sector privado? Hay preocupación. Y esta calificación negativa que establece esta agencia de calificadoras de riesgo internacional lo que hace es simplemente reconocer o recoger esas preocupaciones. Y otro indicador del mercado financiero internacional que también nos debe preocupar es de que definitivamente el índice envío, el índice de riesgo país ha tenido una permanente alza. Creo que hasta el día 11 estaba en 742 puntos, lo cual significa que las tasas de interés a las cuales podría acceder el país deberían estar bordeando el 11% en los mercados financieros internacionales. ¿Cómo se va a cerrar la brecha fiscal del próximo año? Ahí viene la duda más grande. Porque la brecha fiscal o el hueco fiscal o la necesidad de recursos para el presupuesto nuevo están al menos en 10 mil millones de dólares. El ministro de Finanzas ha adelantado a propósito de este viaje a la China que tanto con el Banco de Desarrollo, que es el que está prestando estos 900 millones de dólares como el mismo Eximbán, podrían facilitar creo que 3.500 millones de dólares para el próximo año. Claro. Es parte de la negociación a la que se ha dado ahora. Podría ser parte de la negociación, pero podríamos, aunque el ejemplo sea un poquito duro, pero es como que en vista de que el Ecuador no es que tiene cerradas las puertas a los mercados financieros internacionales, sino que las condiciones en las que puede acceder a esos mercados financieros son onerosas y a lo mejor no quiere correr ese riesgo, recurre a aquel que les puede prestar sin mayores complicaciones, aparentemente, pero que seguramente por detrás hay condiciones muy fuertes. O sea, cuando una persona o cuando una empresa no puede acceder al crédito formal, seguramente recurre al chulquero. Acá no digamos que China es chulquero, pero seguramente las condiciones para que les dé tan rápidamente los créditos son de alguna manera más complicadas para el país que lo que se puede acceder en los mercados financieros, llamémosle así, tradicionales. Quizá para graficar las cosas, ¿qué hubiese sucedido si es que no se alcanzaba ya en las postrimerías del año este crédito con la China? Bueno, el tema, a ver, cuando no existen los ingresos suficientes para cubrir lo presupuestario, lo que ocurre es que no se pueden pagar sueldos o no se pueden pagar planillas o no se pueden... O sea, el Ecuador hubiera caído en una serie de rechazos en sus pagos. Y obviamente el primer rechazo en el cual hubiera ocurrido seguramente eran los sueldos o las bonificaciones de Navidad para su personal porque prácticamente no tenía ya recursos para cubrir con eso. Se ha dicho en esta semana justamente de que las reservas internacionales se encuentran también en un mínimo histórico, hablando de los últimos tiempos. Lo que pasa es que el comportamiento de las reservas internacionales sigue básicamente al comportamiento que tienen los saldos de las finanzas públicas o de la caja fiscal. Porque las reservas internacionales a raíz de la dolarización no son más que el reflejo de los depósitos que tiene recibido el Banco Central. Entonces lo que tiene este rato como depósitos o como reserva son básicamente aquellos depósitos hechos por el sistema financiero que están en las reservas y lo que había de depósitos del sector público han ido disminuyendo. Entonces, formulado así el presupuesto del 2019, sin fuentes ciertas de financiamiento, con un gasto que no ha sido recortado, si es que no se logra financiamiento para el próximo año, el próximo año a lo mejor la ejecución presupuestaria entra en problemas y a lo mejor empiezan ya los atrasos, los no pagos, proveedores pendientes de pago, eventualmente hasta sueldos que no se pagan. De lo que conozco, por ejemplo, hasta ahora, este año ya existen problemas en cubrir ciertas obligaciones, en devoluciones de IVA, algunas instituciones que son beneficiarias de eso, tampoco los están pagando ya. El economista Flores es uno de los que usted ha referido en términos más duros al presupuesto y habla de que el Estado ecuatoriano sigue obeso, gigantesco, de que aproximadamente un tercio del presupuesto general del Estado se destina a la burocracia. Claro, es decir, para cubrir los pagos de gasto corriente no alcanza la recaudación tributaria y eso significa que los otros recursos que tienen que servir para cubrir gasto corriente básicamente tienen que venir de endeudamiento. Insisto, para mí realmente la formulación y la reformulación, tanto la formulación inicial como la reformulación del presupuesto deja mucho que desear porque, como quien dice, pongamos que el papel aguanta todo y han puesto algunas cifras sin el sustento correspondiente, sobre todo en el lado de ingresos, en la medida, y lo he dicho algunas veces, en la medida en que parece ser que el gobierno no quiere abandonar la política de gasto público elevado, no quiere sacrificar el poco respaldo político que tiene seguramente y lo que busca es simplemente torear la crisis lo más que se pueda para que termine su periodo e irse. ¿Cabe entonces desde el punto de vista económico etiquetar al gobierno como se lo hace, un gobierno de transición? Hubiera sido bueno un gobierno de transición, creo yo, entendiendo como transición un gobierno que hace, que asume las consecuencias de un cambio, asume o que absorbe el costo político de un cambio y que efectivamente hace la transición en lo que estaba mal y lo que estaba bien, o lo que estaba mal y lo que estaba correcto, pero asumiendo él el costo político. Yo creo que este gobierno en ese sentido no es un gobierno de transición, sino más bien es un gobierno que busca traspasar pronto el poder y no solucionar los problemas. Es decir, sería de transición si es que deja de alguna manera encaminando la solución de los problemas, pero lo que va a pasar si siguen las cosas así es dejarle encargando el problema o pateando el problema para el próximo gobierno. Entonces mal podría ser un gobierno de transición. Ahora, economista, hablamos constantemente de que el gobierno debe reducir el gasto. ¿Hacia dónde apuntamos cuando decimos que reduzca el gasto? Porque pensamos en que debería quizás cerrar más ministerios, debería reducir la burocracia, reestructurar, tal y como está conformado el gobierno nacional. Por otro lado, se dice, pero si esto pasa, vamos a tener miles de desempleados, gente en las calles. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Hacia dónde debe apuntar? Bueno, indudablemente que creo yo que por el gasto corriente debería comenzarse revisando claramente la estructura, el tamaño, digamos así, del Estado, básicamente medido por el número de burocracia y el volumen de gasto que tienen sueldos y salarios. ¿Qué hay materia para recortar ahí? Creo yo que efectivamente sí hay materia para recortar. Sin la necesidad de tocar educación, salud, seguridad. Sin la necesidad de tocar. Hay muchos elementos que se sobredimensionaron en el gobierno anterior, que de alguna manera se van eliminando ahora, pero que todavía faltan. 195 empleados en la vicepresidencia de la República dice mucho. Claro. Y si tomamos en cuenta algunas dependencias con el actual gobierno, que seguramente el número de personas creció con relación al anterior gobierno. Esto que pasa en el gobierno central, indudablemente, también pasa en muchos gobiernos locales. Pero bueno, ese es otro tema. Y el otro asunto que tiene que ver es también con el tema de los subsidios. Entonces, aparentemente se va a empezar a revisar el tema de subsidios, que es un tema de gasto fiscal. Ojalá se pueda focalizar de alguna manera o se asuma el costo político de la eliminación de los subsidios, porque esa es, para mí también, una de las principales fuentes de desfinanciamiento del presupuesto fiscal. Ahora, muchos están diciendo que el nuevo vicepresidente de la República, al tener título de economista, podría ser un elemento importante en materia de toma de decisiones. ¿Cómo ve usted el hecho de que la vicepresidencia pueda asumir quizás algunas competencias en materia económica? Bueno, podría ser interesante. No le conozco, como muchos ecuatorianos quizás, el perfil y la preparación y la ejecutoria que ha tenido el vicepresidente en materia económica, como para poder decir, sí puede ser un buen asesor. Pero lo que interesa es que realmente el gobierno tome la decisión de su rumbo político. Si es que está dispuesto a cambiar o no el rumbo político que venía ejecutándose antes. Porque en estos prácticamente dos años de gobierno no ha habido un cambio, estrictamente hablando, o un fuerte cambio de rumbo político. Mencionamos, sigue con un gasto elevado, sigue con una política de endeudamiento, buscando dónde conseguir, dónde raspar la olla, y por lo tanto no hay un cambio de rumbo político. Y el cambio de rumbo político, más allá de los asesores, más allá del ministro de Finanzas, depende básicamente de la decisión del presidente. En materia de recorte de subsidios, ¿qué es lo que se podría hacer? Bueno, en subsidios lo fuerte está tanto en la gasolina extra como en el gas doméstico. Y ahí el tema es bastante fuerte o preocupante. Sin embargo, habría que ver, habría que hacer la evaluación claramente, una cosa es el impacto que puede haber en decir, vamos a subir el gasto, y otra cosa es el impacto real en la economía familiar de una subida del gas. No nos olvidemos que el consumo promedio por familia de gas en los cilindros que nosotros utilizamos, no debe estar más allá de los dos cilindros por mes en promedio. Por lo tanto, pagamos unos 50, 2 dólares con los recargos sobre eso, y subir eso no creo que afecte considerablemente la economía familiar. Pero cuando hablamos de subir, la gente se pregunta, bueno, ¿y cuánto me van a subir el gas? Claro, por eso mismo, habría que evaluar y ver cuál es el impacto para allá. ¿Unos 6 dólares, 8 dólares, 10 dólares? Se dice que el precio internacional está alrededor de 10 o más, y acá está vendiéndose en menos de 2. Entonces, ir eliminando el subsidio paulatinamente ya sería una señal de que se va a ir ajustando eso. Entonces, insisto, personalmente creo yo que no debería haber un impacto real fuerte en las economías familiares, porque no es un elemento sustantivo en el gasto familiar, en la canasta básica, digamos así, el tema del gas. Y el otro elemento que creo yo que sí debía haberse considerado en su momento, dado, por ejemplo, que ya se asimiló la subida del IVA, a lo mejor para recaudar ingresos más fuertes puede ser todavía manejarse un poco, uno o dos puntos el IVA para mejorar la recaudación fiscal. ¿Recostar gastos? Yo personalmente creo que podría haberse hecho eso. Porque ha habido otras tendencias que más bien dicen que lo que debería hacerse para reactivar la economía es justamente reducir, y en vez de subir el IVA a dos puntos, a 14, bajarlo a 10. Pero la economía este rato no está creo como para una reactivación y el problema fiscal hay que solucionarle de alguna manera para no seguir endeudándose porque el endeudamiento eterno lo que nos va a ocasionar es de que la crisis nos estalle en los próximos años y ahí van a tener que tomarse todas estas medidas a lo mejor más drásticamente lo que pueden hacerse ahora. En todo caso, economista Cordero, y para concluir, ¿cómo se perfila el 2019 para los ciudadanos ecuatorianos? Con muchas dudas, con algo de pesimismo, digamos así, no con optimismo, en todo caso no con optimismo, por el tema fiscal fundamentalmente, a lo mejor el gobierno no va a poder ejecutar el presupuesto y caemos en una etapa de retrasos o de deudas del gobierno y también con dudas respecto de la economía real, de la reactivación económica porque no hay señales claras, estas inversiones que llegan no están realmente reactivando la economía, eso está reflejándose en los índices de desempleo, eso está reflejándose en el índice inflacionario y por lo tanto no se visualiza lamentablemente una situación positiva para el 2019. Gracias por su presencia. Ha escuchado el economista Carlos Cordero.